Música Tú eliges el camino Y UTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción UTEC.mx o en Facebook UTEC Michoacán El barco de bandera china Luyan Iglu Que encalló en la playa de Lázaro Cárdenas, Michoacán Fue reencauzado a canales de navegación El barco que es de bandera china Se resguardó en una zona Para evitar las corrientes tan difíciles que están en la entrada al puerto Ahí se resguardó, no quedó encallado, pero sí fue necesario remolcarlo para la entrada al puerto Los remolques Veracruz y Lázaro Cárdenas Trabajaron durante varias horas para encauzar el barco Luego de que el mal tiempo originado por Polo lo arrastró a Playa Eréndira En todo momento el capitán estuvo en contacto con Capitanía de Puerto Donde aseguraron que el barco estaba íntegro y que la tripulación estaba a salvo Durante su fase como huracán 1, Polo originó problemas a esta embarcación y daños parciales a un puente de la carretera Lázaro Cárdenas, Colima Había puesto un dique, por la crecida del arroyo se llevó el dique y con la maquinaria se estaba también llevando a cabo la reparación Polo se retiró ya de costas michoacanas y sus remanentes solo generarán nublados y algunas lluvias para los próximos días a la entidad Para Cuasar TV, Sandra Sainz